Hola, mi nombre es Mauro Castillo, bienvenidos a Panadería Calidad, misterio del sabor del pan de ambato. Y como le decía a nuestro amigo Inexplicable, nos hemos buscado de alguna manera descubrir dónde está el detalle. En general en ambato no estamos hablando de un tema particular de mi negocio. En general mis colegas, varias panaderías de ambato elaboran variedades de pan que es muy, muy apetecido a nivel nacional y a nivel internacional. Hablemos por el más apetecido, por el más buscado, por el más consumido, por el ambateño, es el tapado. Es un pan elaborado con dos masas, ¿sí? Es una parte interna que le llamamos chungo, que quiere decir el corazón en quichua. Y la cáscara que se hace con más, más grasa. Estamos hablando de un 35, 40% de grasa. Una fina capa de masa grasosa que le cubre el chungo. Y eso es lo que le da el sabor particular, un color especial, un aroma y un gusto muy, muy agradable. El mollete, tal fue la aceptación del público ambateño y el gusto que sentían por el mollete que hacemos todos los días. La inocuidad del producto, que sea saludable para el consumidor. Entonces ese es el detalle. Tiene canela, tiene clavo de valor, tiene pingos, tiene todas las especies dulces. Entonces, ese es el detalle. Son casi 12 horas de elaboración, solo hasta ponerle en la paila. Y de la paila es una cocción lenta, así mismo unas 12 horas de presión hasta que queda en su punto, ¿no? El top al paladar. El top al paladar, tenemos el pan de yema, que es el es el injerto y es el de sal, que tenemos por ahí. Entonces, son unos panes llenos de yema de huevo y manteca de sal. Nosotros atendemos desde las 6 de la mañana, está abierto hasta las... Hoy, por la... Fruto de la pandemia y de la inseguridad ya cerramos, 7 de la mañana. El mismo domingo atiendo hasta las 2 de la tarde, 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El buen café es como el vino, como un buen vino. Depende de la tierra, depende del clima, cuánta luz, cuánto... Cuánto... Cuánto buen clima. Y cada año nos da su sabor particular. Y cada zona tiene su sabor particular. Cada altura tiene su sabor particular. Y nos da esa amalgama de gustos y sabores cuando paladeamos un sorbo de café. Nace por exigencia de la clientela, por exigencia de las personas ambateñas que saben mucho de pan. La gran mayoría de ambateños, no todos, buscan el pan por su sabor, por su textura, por su calidad. Entonces, a raíz de eso, es que mamá arranca motivada por el éxito y por la exigencia de sus amigas a que ponga la panadería. Estamos ubicados en el centro de Ampato, en la calle Cuenca y Niza Martínez, a 4 cuadras al occidente del Parque Ceballos. A una cuadra de la Escuela Juan Bautista Palacios, estamos siempre para servirle y a las órdenes. Panadería Caridad ha invertido, como toda empresa, mucho en su material físico, maquinaria, maquinaria de punta, para brindar lo mejor a nuestra clientela. Y a nuestros usuarios, pero se ha invertido mucho en el plano personal, con los desgrados de capacitación. Porque ese es el que le da el plus a nuestro producto. El cariño, la sapiencia que se elabora y con la calidad y la ética que se debe producir un producto para la alimentación de nuestros clientes. Bueno, tenemos el servicio de panadería, con variedad, con más de 20 variedades de pan. Tenemos pastelería con nuestro producto estrella, que es el cake de naranja. Nuestros pasteles, nuestras masitas como tranchados, orejitas y el servicio de cafetería. Tenemos desayunos, variedad de cafetería. Tenemos los sándwiches que producimos, nuestro horno gastronómico. Producimos nuestros termines, nuestros postres, nuestros productos, etc. etc. Para, de principio a fin, darle el control necesario, la calidad necesaria para la satisfacción de nuestros clientes. Nuestra dirección, Juan y Martínez, el teléfono es el 032-82268. Y, por panadería, calidad también nos puede encontrar en las redes sociales la cantidad de sucursales que tenemos en la ciudad de abajo a su servicio. Agradezco a PetiturTV por la entrevista, por habernos tomado en cuenta, por ser un referente de producción de pan en la ciudad de Ambato. Síguenos en sus redes sociales y suscríbete. Muchas gracias.